Buenos días a todos, compañeros de la prensa, buenos días a mi colega regidora José de Japón. En este momento yo me encuentro aquí como regidora y representante del Partido de la Liberación Dominicana, de su bloque, ante el ayuntamiento. Estamos aquí porque tenemos mucha inquietud, inquietud, porque a nosotros se nos está acusando de querer boicotear la misión del señor alcalde. Y eso no es así. Yo personalmente, como regidora, lo que quiero es estar apegada a la ley. Y es lo que quiero que mi alcalde, por lo menos, se apegue a los principios fundamentales de la ley 176-07, que exige a los ayuntamientos. También quiero decirle al señor alcalde que sus emociones sean un poquito más precisos para decir sus emociones. No es verdad que yo estoy boicoteando su gestión. Una gestión del alcalde es una gestión, si una gestión buena del alcalde es una gestión buena para mi municipio, que es lo que yo estoy buscando. Y es algo que va a ennacerse el Partido de la Liberación Dominicana, que es lo que yo estoy buscando. Que nos apeguemos a la ley. Es por eso que aquí hemos traído lo que nosotros estamos llamando. Esta nueva de prensa que la va del regidor, José de Apolo, el cual consta de lo siguiente. Buenos días, medio de la prensa convocada. Por medio del presente le voy a leer la, formalmente la invitación. Dice así, Ayuntamiento Municipal de Nago, del espacio del regidor, lunes 14 de marzo de 2011, invitación. Señores comunicadores, periodistas, en medio de la prensa. Por medio del presente se les comunica y se fueron invitados a esta importante rueda de prensa que se celebra hoy en el Hotel Sinaí, martes 15 de marzo a las 10 de la mañana, en la calle Sánchez Quina, Naciso Minaya. En esta rueda de prensa daremos con usted nuestra posición en torno al manejo administrativo e institucional que viene dando el alcalde y otros funcionarios al Ayuntamiento de Nago. Dándole la gracia por su importante presencia en esta rueda de prensa. Muy deferentemente, José de Apolo, el regidor de Nago, el regidor comisionado, por los demás regidores presentes para convocar a esta rueda de prensa. Declaración de prensa. Por la gobernabilidad, la paz y la solución de los problemas del pueblo. En nuestra condición de funcionarios electos por el pueblo, en el cual nos debemos los trabajos firmantes que debemos dar a conocer al pueblo que nos eligió la situación interna por la que atraviesa el Ayuntamiento de Nago, en torno al manejo administrativo e institucional que le viene dando el síndico y algunos funcionarios el inicio y a la velejar constancia de nuestra posición. Desde que fuimos juramentados como regidores, hemos asumido nuestra obligación y deber de actuar apegados a la ley y a la Constitución. Nuestro comportamiento ha sido defender los intereses de todos los ciudadanos que con el palo de sus impuestos nos pagan un salario. Hemos querido ser celosos, guardiános de los tanos intereses del pueblo, mas sin embargo, por asumir dicha actitud, algunos de nosotros, especialmente el ingeniero Ariel Loque aquí presente, la licenciada Taya Batista presente, y el licenciado José Florio de Japón, hemos sido víctimas de acoso, amenaza, provocaciones y de una campaña mediática, mediática de descrédito y de descalificación cuyo principal goceo es principalmente precisamente un regidor y en conjunto con otros regidores actúan como si fueran sellos homígrafos del síndico, ya que le aprueban y apadrinan todo lo que éste de manera regular ejecuta. En varias ocasiones, le hemos solicitado al síndico informe sobre la marcha del ayuntamiento, en especial informe sobre los ingresos y egresos de los fondos municipales. En los primeros meses después de la toma de posesión, advertíamos sobre la ilegalidad de la compra o adquisición de vehículos para uso personal del alcalde y para el ayuntamiento. Antes y durante la ejecución de la obra del delanje del barrio Santísima Trinidad, le habíamos solicitado informes detallados sobre el presupuesto participativo como manda la ley. En este año, a propósito de la obligación de aprobar el presupuesto participativo como manda la ley, le hemos requerido la presentación y entrega de los documentos para nuestro estudio y ponderación. Entre ellos, la nómina de personal, el plan de ejecución, informe de ingresos y egresos. La respuesta ha sido el silencio, la amenaza y la provocación. Y lo peor del caso es que a esto le ha hecho coro el presidente del Consejo de Regidores, quien para burlarse de la ley se ha hecho el enfermo en las sesiones para provocar que no se conozca el presupuesto participativo. Con fin de aplicar automáticamente el presupuesto del año 2009 y hacer uso discrecional de los excedentes proporcionales en relación a los fondos que ingresan en este año. Recientemente, y ante una exigencia nuestra, y mediante resolución, le solicitamos a la Contralora Municipal que nos brindiera un informe sobre la situación en marcha del Ayuntamiento y la constitución fue enviando una copia del oficio número 009 de fecha 24 de febrero de 2011, la cual se le entregará a todos ustedes, mediante la cual le permite a la tesorera una relación con observaciones sobre las operaciones del Ayuntamiento durante los meses de agosto, septiembre y octubre, en la que se demuestran una serie de irregularidades y violaciones administrativas e institucionales que amenazan con limitar las posibilidades de solución de los problemas del pueblo. como consecuencia del mal manejo que se le han estado dando los fondos públicos, solo basta haber dicho oficio para tener una idea exacta de la magnitud de esas irregularidades y la justeza de nuestra posición en cada sesión que hemos obtenido y la implicación por la que se nos pretende atemorizar y descalificar con la campaña mediática de descrédito público. Por otra parte, también se está dando la situación que el Ejecutivo Municipal incumple las resoluciones o viola la ejecuta como manda la ley 136.07. Por ejemplo, en el artículo 60, número 15 y las propias resoluciones como son las resoluciones siguientes. Primero, la resolución que ordena la conocuación de la bandera nacional y municipal en las tres entradas del municipio de Nava. Segundo, la resolución que ordena la demolición de la caseta de los camineros en el parque María Frida Sánchez. Tercero, la resolución que ordena la mancomunidad con el distrito de La Gorda para la resolución del problema de Puente Boa en su mundo divisorio. Cuarto, la resolución que apruebe el pago del prestigio de Código. Quinto, la resolución que apruebe el pago de la capacitación del regidor Ángel López. Sexto, la resolución que ordena la vigilancia de la publicación municipal en la salida de la escuela y la resolución que aprueba el pago a las organizaciones sociales del diplomado. También, violación de la atribución y competencia del consejo en la que el alcalde violando el artículo 140 de la ley 176.07 entrega reconocimientos y distrisiones municipales en nombre del consejo sin contar con una resolución o aprobación del mismo en franca violación a la ley. La falta de informe que debe dar el alcalde municipal en cada sesión ordinaria reiterando su violación al artículo 61 de la ley 176.07 en lo que va de gestión ha incumplido por dar más de tres meses en esta obligación y en su responsabilidad y su función. Violación del artículo 96 ley 176.07 al no integrar su declaración jurada de bienes. Por otro lado, la no información de la situación de la equipeta que tenía el anterior síntimo, la cual supuestamente está en reparación en el pecho en otro pero que ya tiene más de siete meses y al uno no la acaban de reparar y formar la situación de dicha ley. Por todas estas razones y siempre he pegado los preceptos legales en que denunciamos lo más arriba señalado y hacemos un llamado al alcalde y los demás funcionarios que hacen causa común con él para que sean garantes de la paz y la gobernabilidad en nuestro ayuntamiento y en el pueblo de Laguna. Que someta sus actuaciones a la legalidad para que pueda resolver los problemas que el pueblo exige y que los problemas les sean resueltos a la vez que de manera pública responsabilizamos al síndico municipal de cualquier cosa que los trabajos primales no puedan ocurrir en términos físicos así como en nuestras familias y bien. Primados, licenciados de Claudia Ford licenciada Antonia Fabián firmados licenciado María López licenciada Tania Batista licenciada Jacqueline Ustedes tienen que su poder es la declaración de presa y me permite que también se le entregará la certificación que demuestra en esta certificación firmada por José Luis Reynoso secretaria del consejo donde dice lo siguiente la que suscribe licenciada José Luis Reynoso secretaria del consejo municipal de Nardo por artamento certifico que después de haber realizado la búsqueda correspondiente de los libros de oficina he comprobado que ninguno de ellos existe una resolución en la que se ha aprobado en el mes de agosto de 2011 a tocar méritos y honores a varias personalidades por lo que se demuestra con esa certificación que el consejo no ha conocido ni ha aprobado los méritos que el alcalde otorgó a las autoridades policiales y militares en el mes de México según la certificación firmada también por la secretaria la cual dice por medio de la presente que después de haber realizado la búsqueda correspondiente de los libros de oficina es comprobado en acta marcada con el número 28 a día de fecha 21 de octubre de 2010 fue el último informe rendido por el alcalde municipal de Neuva y el mismo se refiere a la problemática de la justicia lo fue dado el 7 de septiembre de 2011 por lo cual evidencia que el alcalde ha incumplido reiteradas ocasiones en su deber y obligaciones por más de tres meses es rendir el informe en cada sesión ordinaria segunda certificación tercera certificación la licenciada José Luis Reynoso secretaria certifica aquí también que después de haber revisado los libros ha comprobado que no se ha realizado sesión ordinaria del día 9 de diciembre de 2010 al 4 de febrero de 2011 y solo se han celebrado cuatro sesiones extraordinarias esto está fechado en el 4 del mes de febrero de 2010 por lo que el presidente ha violado el reglamento interno y ha violado la ley 116.197 que establece que se deben realizar por lo menos dos sesiones de manera ordinaria certificación donde la licenciada Marisa Castro Contralora Municipal envía mediante oficio de un mencionado 009 a la licenciada Lucila Domínguez Tesorera Municipal lo siguiente asunto remisión de las relaciones con las observaciones hechas a la revisión de la operación de los meses agosto septiembre octubre del año relación indicada de la anexo asunto de tan anexo entonces aquí dice remitido mutuamente la relación anexa de que lo delante se complete la documentación que justifique los pagos y especifique el concepto por el cual se hacen las erogaciones y se tomen las demás medidas para que todos los expedientes estén sustentados por los documentos correspondientes y aquí le hacemos presencia de la observación la cual procederemos a la ley los vehículos que tienen asquilados de institución para recogida de basura van a tener un contrato firmado entre las partes donde se establezcan los acuerdos cheque número 4261 y cheque número 4264 fecha 29 20 9 10 de ángeles final y amadito sol todas las compras a proveedores deben estar acompañadas a su orden de compra y estar debidamente autorizadas por el funcionario correspondiente aquí está la numeración de los cheques el pago de alquiler por servicios prestados de vehículos del alcalde debe tener un contrato por este concepto los pagos realizados por servicios prestados deben especificar cuál es el tipo de servicio que se ofrece los comprobantes de pago y de gasto deben estar firmados por el funcionario correspondiente antes de hacer el desembolso por construcción de una obra terminada se debe tener el contrato que indique las condiciones contractuales no basta con las comunicaciones antes de confesionar un cheque se debe de hacer la documentación que justifique el pago las ayudas que no están subvencionadas deben tener anexos con tu copia de acento de beneficiar los pagos por el consejo de alquiler deben especificar que se están que se está pagando esto lo que indica es que la cuota lo que está haciendo transformación porque son irregularidades administrativas e institucionales que se vienen dando en el ayuntamiento municipal de Nago donde ustedes pueden observar que nada está sustentado ni soportado la cual la misma controladora solicita de informe a la tesorería municipal presentando a continuación el acto de aguacil de solicitud de entrega y de copia de la nómina y un informe de los ingresos y egresos en el ayuntamiento municipal de Nago acto número 037 2011 donde los regidores que podrán observar y debajo le solicitan al alcalde de la teatro de Aguacil la entrega de la nómina la entrega de los ingresos y egresos detallados la nómina de ventar con el nombre del empleado cédula carros y salarios aquí los abogados de licenciada altagracia Tengoballe licenciada Taina Teresa de Jesús Batista licenciada Antonio Fabián ingeniero Amaury de León López y José Alfredo de Iapol resellado y recibido por el ayuntamiento municipal de Nago este acto de agocil fue entregado y posteriormente había un reserva de ejecución ante la noticia resolución que no se ha cumplido resolución 0811 la cual todos los documentos se le entregarán a ustedes la resolución de la prueba autorizar a la tesorera municipal licenciada Lucila Arreba Dominario Villano Alcalde empresario de la Resolución Pérez Compa efectuar el pago del diplomado de la ley 136.07 del Distrito Nacional y Municipio que los regidores y el síndico y funcionarios que lo hicieron antes de subir el cargo es con la ciencia de la suma de 79 mil pesos antes del 5 de marzo 69 mil pesos antes del 9 de marzo de 2011 esta resolución no será resolución 011 en la que el Consejo de Nago plantea muchos facultades legales que resuelve a aprobar como efecto prueba cubrir el costo de vial del reedor ingeniero de loco de león el pan de la gran curso en Andalucía España por un monto de 1.555 euros resolución 96.10 en la cual el Consejo de Regidores prueba como efecto solicitará en el Departamento de Planamiento Urbano un informe de las áreas verdes e institucionales del Ayuntamiento Municipal tal con cantidad de ubicación de la mesa esto es muy importante porque las áreas verdes se prestan para la manera de estudiar y debemos nosotros los reídos desconocer con cuántas áreas verdes contadas y su ubicación esto no se ha cumplido esta resolución no se ha cumplido resolución 19.10 en la que el Consejo prueba someter un estudio a la iglesia construida en el puente de Bova la cual está funcionando muchos accidentes y en el acta se puede observar que se creó una mancomunidad con la gorda del Distrito Municipal de la Gorda para estos tampoco se ha cumplido resolución 23.10 en la que el Consejo de Reidores declara intermunicipal el área del territorio que comprende el Parque Ecolóido del Municipio de Napa ubicado en el electoral de la playa de Capú para el lado del puente de Napa Distrito Nacional de San José de Matanza el cual tampoco se ha cumplido todos ustedes recibirán copias de estos documentos resolución del 88.10 la cual dice aprobar como le fue esta prueba la colocación de bandera nacional de forma gigantesca y una bandera municipal entrada de la ciudad de Napa en las tres entradas del municipio de Napa debieron ya hoy estar colocadas la bandera nacional en un sitio porque fue aprobada por resolución y esto no se ha resolución resolución 06.11 en la que dice aprobar como le fue esta prueba solicitar al tesorero municipal Adela Domingo y al alcalde municipal empresario a la ley del grupo y el compa y a la contralora municipal licenciada Marisa Estercatro la nómina del ayuntamiento un informe detallado y explicativo sobre las transacciones ingresos y ingresos del ayuntamiento desde el 17 de agosto de 2010 al 31 de enero de 2011 en un plazo de un no mayor de 10 días esta resolución se le envió a la alcaldía a la tesorería de la contralora para fines de ejecución esto no se ha cumplido y no solo está por resolución y está por actos de agresión sino también que en el pasado sesión se estableció ante los delegados que esto debía ser entregado y tampoco se ha cumplido resolución 89-10 en la que el consagro juega autorizar al departamento de alimento humano un estudio del tránsito de reorganización vehicular colocación de rotos en las calles señalizaciones viales y enumeración de las viviendas 89-10 esto tampoco se ha cumplido por lo que podemos llamar el deterioro de los sistemas existentes de semáforos el deterioro de nuestras señalizaciones viales esto no se ha ejecutado y resolución 21-10 en la que el consejo prueba la paralización de la construcción de la caseta de la caseta que se está construyendo en el parque Santísima Trinidad en el parque María Pida Sánchez porque donde está el sindicato de carmineros esto tampoco se ha cumplido el consejo aprobó la demolición de esto se acordó con los carmineros y estuvieron de fuerza porque se les ubicaron y esto no se ha cumplido usted ha podido observar que un comunicador que es un sello conmígrafo de la caseta quien en principio usaba la mayor comunicación para decir esto hoy está callado y hoy no reclama el cumplimiento de la ley por lo que le hacemos llamar a los regidores que no están apegados a la ley 176-107 que no están apegados al cumplimiento de sus obligaciones y sus opciones a adoptarse a sus debes y por último les voy a leer una comunicación que les dije el 31 de enero de 2011 al señor Ángel de Jesús López del Compa alcalde municipal de Náhuatl del señor José Alfredo Yacorra y don del municipio asunto notificación en esta comunicación se le notifica lo siguiente honorable alcalde por medio de la presente se le notifica si le hace el reconocimiento el artículo 43 y terapé de la ley 186-107 que dice la condición de síntico se pierde por la siguiente causa por el cumplimiento reiterado e injustificado en el desempeño de sus funciones por un periodo de tres meses se le hace el conocimiento el artículo 84 88 y 96 de la ley en el entendido primero de que usted no ha dado los informes correspondientes en las últimas secciones según así como que realizó el acto de entrega de reconocimiento declarando un monitor de 22 personalidades sin la debida aprobación del consejo que es la que tiene facultad para eso tercero no ha apuntado la orden emanada del consejo alrededor de la colocación de la bandera esperando por la salud de su gestión tome usted la medida correspondiente a los fines de cumplir y respetar las decisiones y atribuciones del consejo atentamente regidor que se trae le hemos convocado en calidad de regidores apegados a la ley en calidad de regidores que nos sentimos amenazados por querer cumplir la ley para que el pueblo a través de usted conozca la verdad conozca la ley